¡Suscríbete al canal! ¡El Nacional! Hay que decir, Fernando, que este partido es... No ha habido parte porque este no importa. Pero es importantísimo. Valtaron el primero, así que el que gane... ...se llevará a ir a colar. Este es el equipo que hoy ilusiona a los hinchas del Independiente Medellín. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo. Dos puntas situados a la misma altura. Y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Hoy la visita se presenta en el terreno de juego con esta formación. El míster ha elegido también un 4-4-2, bastante clásico. Al igual que su colega. Vamos a ver cómo disponen al final en este duelo táctico. Los dos equipos con un parado similar. Mario, ¿vos tenías alguna cábala cuando jugabas? Pues sí, sí que tenía. Por ejemplo, la bendita en la rodilla. ¿Todavía en la rodilla o qué? No. Pero lo hacía ella por costumbre. A mover el valor Independiente Medellín y nos ponemos las pilas. Brillante cambio de juego. Edwin Cintre. Cuidado que puede terminar el gol. Y así le pega la pelota. Y ahí está. Y bueno, el día de hoy respiran un poco y la presión que tenían está disminuyendo. De cualquier manera, están buscando ese momento donde ellos puedan también disfrutar. Se la levantó por encima de la Javis Somario. Qué fácil se ve de afuera, ¿no? Y qué complicado parece que fuera de la cancha, pero no. Cuando la agarran los que saben, no hay problema ninguno. Y es que seguimos con el partido 1-0. Luís Congo. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Edwin Cintre. Ahí se viene, la va a tener. Esa pelota es buena, cuidado. Buena pelota llena de jugos y buenas intenciones que terminen el artiro. Ronald de Jesús. Luís Congo. Han regalado la posesión. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Cuidado con esto y puede ser. Buen anticipo y le queda por fuera. ¡Grombo si puede ser! Esto puede terminar en gol. ¡Ahí está el tiro! Por eso es el guardameta de este equipo. La dejada de la pelota con Kieta, el rival. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Enorme posición. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Ronald de Jesús. Padilla. Luis Congo. Le faltó muchísimo para hacer daño. Ojo con este pase y ahora. Ahí tiene la pelota. Ojo con este. Lleve. Había peligro y lo des... Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Balón interceptado. No ha completado la jugada. Paredes. Matamoros. Luis Congo. Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Daniel Torres. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Sigue sin parar. Gana Terreno. Ahí lo busca el primer palo. Y era montajada, pero sigue el juego. Y continúa por el costado. Daniel Torres. Aquí se colocó. Lo definió bien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. Interceptando el pase. Bueno, Mario, así nos vamos al descanso. Entre tiempo, en esta segunda semifinal, le quedan nada más 45 minutos a este Planeta Fútbol para conocer al clasificado en la final. Inicia la segunda parte del partido, como siempre, en vivo por EA Sports. Hasta ahora ha sido bueno. Ojalá que así siga. Luis Congo. A la pelota de alguien parece que va a llegar. ¿Será que se viene el gol ahora? Se le abre un espacio, lo tiene. Y viene el arquino en la tapa. Esto es para el marcado. ¡No! 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 Tiro de esquina justo al corazón del área. Esa pelota ha salido al lateral. Matamoros. Valencia. Desde ahí el centro. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. ¡Se anima! ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Ha llegado así el gol que pone ventaja para ellos de eliminatoria. Lo que queda de partido tendrán que vivirlo con mucho corazón. Ahora sí que tendrán que jugar con el cuchillo entre los dientes porque lo conseguido ya es un mérito muy grande. Y por ahora el marcador está dos a ciro. ¡Enamorando con su fútbol! No falló un pase. Padilla. Que no venga ninguna protesta porque esta falta fue clara. Habrá sustitución para Independiente Medellín. Le queda todavía media hora el compromiso. ¡Ahí está el tiro! Este arquero es una muralla. La pelota se aleja. Vaya disparo, pero por favor, esa tajada. Quiso tomar al portero fuera de ubicación, pero para nada. Le salió en vano. Tsunami dio por fuerte puñetazo del arquero el balón. No hay de uno sobre el espectro libre. Se terminó el partido, Marito, para este jugador. Muchos se preguntarán si alguna vez empezó el partido para él. Sí, ha tenido un mal día, un mal partido. Yo creo que el público está exagerando porque este no es mal jugador. Ahí van las pelotas en el área. Hay peligro en el pase, ojo. Perdieron la pelota. Atentos que desde ahí le puede pegar. Ambicioso traslado, ojo, que puede terminar bien. Esa chimbomba que es fácil en las manos del arco. Pegado, la banda. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Ojo que el técnico empieza a mover el tablero. Y le pega con un tubo. Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad que esa pelota no se le podía agarrar. Llueve el córner al centro. Alejandro, la del arco está por tiro. Juegan desde la esquina. Córner al corazón del área. Córner pasado, no, pasarísimo. Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. Padilla. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan. Esperando el espacio. Le ha dado muy mal a la pelota y el balón que se escapa. Edwin Sintre. Regalado el balón. Esa pelota es buena, cuidado. Esto puede terminar en gol. Pase bastante peligroso. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Deja atrás a la defensa. Se viene una buena oportunidad. ¡Gol! Queda poco tiempo, pero están achecando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. Así está la cosa, señoras y señores. Dos a uno. Es por el marcador global que se han metido en la final. Para mí, para mí, muy merecida esta victoria. Merecida victoria por el acumulado. En el global se quedan con esto este equipo que ha luchado. Desde el principio, desde el primer minuto con el cuchillo entre los dientes. Para mí, el triunfo es muy merecido. Hicieron las cosas de la mejor manera. Así que no podemos dar más allá. Gracias.